¡Hey! ¿Qué onda gente? ¡Buenas tardes! ¡Ay! ¡Chocamos! No, otra vez. ¡Hey! ¿Qué onda? ¡Buenas tardes gente! ¿Cómo andamos? Aquí saludarlos, sabadito. Sabadito rico. ¿Cómo andamos, mi Charlie? Muy bien, mi gente. ¿Cómo andamos? ¿Al sieno? ¿Qué estará bueno hacer ahora, Denise? Mira, Charlie, pues aquí en Chihuahua, ahorita lo que está de moda es el expogar. Todo el mundo anda en el expogán. ¿Vamos a qué? ¿Qué es el expogán? El expogán es la exposición ganadera. Exposición ganadera aquí en Chihuahua. Es una fiesta que organizan aquí en el estado de Chihuahua, en la capital. Vamos a ver qué hay, vamos a ver qué venden, vamos a ver qué venden de comida, de tomada, Charlie. ¿Qué más, Charlie? Bueno, pues comúnmente hay exposición de ganado. Este, pues caballos, vacas, todo tipo de animales, ¿no? ¿Qué más, una vaca, no? Sí. Y, este, llevan, llevan juegos así de feria. Ahorita, ahorita les vamos a mostrar. Vamos a rumbearle para allá. Sale. Ahorita, 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 ahorita. Bueno, mi gente, pues ya llegamos al expogán. Este, está muy lleno de gente, vénganse, tempran. Está lleno del estacionamiento. Pero el clima está muy rico aquí en Chihuahua. Así es que, pues vamos a ver qué hay de comer de nos, y a ver qué atracciones hay, ¿no? A ver qué vemos. Ya está, ahí les seguimos informando. Sale. ¡Gracias! 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 Chalita, ¿te avientas a tirar el que te diga o qué? Fácil, ¿cuál quieres que tire, Enes? Me dijeron que en tu otra vida tú fuiste muy buen tirador. ¿Una más, dime el número o la figura que quieres que tire? Quiero la jirafa. La 7. ¿La 7? Sí. Ya está. ¿Es la 4 o el 7? Perfecto. ¿De espaldas o de frente? Así de espaldas. Vamos a ver, a ver. Sí. Una, dos, tres. ¡Hala! Mira. No, Charly, no, se me hace che. Fue fuerte. Ahí está. ¿Qué, Dennis? ¿Cómo te quedó el ojo? ¿Qué, Charly? Aquí, por si quieren visitar el tiro, el tiro de malines. El score. De los mendiola. De los mendiola. ¿Cuántos años tienen aquí en el negocio? Toda la vida hemos cambiado aquí. ¿En las ferias? Sí, por. ¿Puedo darle un saludazo para dónde? Para todas las ladrillones, para las nogaleras. ¡Jobole! ¡Sale, gracias! ¡Sale, gracias! ¡Wow! ¡Sale, gracias! ¡Sale, gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Hace mucho tiempo. Ahorita son como de exhibición. Sí, claro. Igual la gente lo utiliza para cualquier tipo de... Son muy resistentes. Sí, son muy resistentes. Muy resistentes. Serían como 4x4. ¿Vean? Sí, sí, va. Muchas gracias por la información. ¿Cómo? Con quién tuvimos el gusto. Mi nombre es Alfredo Contreras. Alfredo Contreras. ¿Eres productor? Yo soy... Soy vaquero de Yote Paseo de Chihuahua. Yote Paseo de Chihuahua. Sí, sí. Perfecto. Muchas gracias por la explicación, cara. Ándale. Sale, nos vemos. Hasta luego. Gracias. Gracias. Concentrancia. Levantarla. No la bate. Levántala. Y háganle para el frente. Los dos ya se. Teres o pelo por un lado. Borrego. Del otro lado. Dos en uno. de la cámara 1200 transmitiendo el vivo expo van chihuahua chihuahua la prosiga salud para la gente de el paso la gente de forward la gente de dalas sale ah ah para 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 y pues la Rueda de la Fortuna está medio tronando pero ahí va ahí va la cosa ¿qué, Denise? si le voy a entrar a la vuelta completa porque mira Denise, no sabía que eres tan religioso que siempre es la que me hiciste tomate a mes tenemos que escalar si yo digo, espera, compremos un sombrerito si, déjalo, me lo compro bueno, la Rueda de la Fortuna 100% calada segura se puede subir el que sea eso completo, mi Charlie ya está caladita pues bueno, Denise ya después del susto de la Rueda de la Fortuna la Rueda de la Fortuna la Rueda de la Fortuna a ver la Rueda de la Fortuna si tuviera uno mesaje como este un sueño, un sueño hola, buenas noches bien, tenemos el gusto estás aquí en la casita de muñecas rigor nosotros elaboramos muñecas hiperrealistas que miden y pesan como un bebé real estos de aquí, por ejemplo son bebés de un mes de nacido como este niño tenemos a Emma también todos tienen acabado de venas, uñas y marcas de nacimiento son debil y suave sus ojos son de cristal papá, papá, papá papá Paparapapá La música tiene las 9 oellejas Paparapapá Llegó la hora de los teaching ya comí antes de subirnos a la Rueda de la Fortuna para que no hubiera ningún problema pero pues ya nos bajamos ya caminamos un rato, ¿verdad? ¿qué más te gustó del expogándoles? yo creo que... ¿la vironga? yo digo que los caballitos los caballitos, ¿verdad? bueno, pues llegó la hora de comer y nos encontramos aquí un lugarcito con gente de la comunidad tarumara y pues para nosotros es lo mejor, ¿no? aquí en Chihuahua, ¿verdad? sí, ahorita están haciendo gorditas de maíz ¿verdad? hechas a mano hechas a mano para si vienen aquí al expogán le caigan con la gente de aquí de la sierra, ¿eh? hay que apoyar a la gente aquí de la comunidad me parece que son del lado de Carichí bueno, pues ahí les va unas tomas de cómo... de qué es lo que nos vamos a hacer de qué es lo que vamos a cenar ok, dale ahí está su gordita sí ¿de qué comunidad nos visita? yo vengo de municipio de Huachochis ¿de Huachochis? en un lado que se llama Norogachis ¿de Norogachis? sí es que venimos a trabajar ya saben ¿ya cuántas veces se han puesto aquí en el extranjero? ya tengo cuatro años cuatro años cuatro años, sí muy bien ¿y con quién vienes? yo vengo con mis compañeras con mis hijas con sus hijas también de la comunidad de Norogachis ¿de Norogachis o de Carichí? de Norogachis de Huachochis muy bien ¿de Huachochis? sí muy bien un saludo, ¿verdad? sí le mando muchos saludos que se vengan a comer gorditas mi respeto es para la gente de la sierra un saludo para aquella parte de la sierra A la parte de Carichí, un saludazo Vean nomás lo que acabo de conseguir Ay, 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 ahora sí voy a comer calientito Pues ya nos entregaron las gorditas, miren nomás que ricura Porque hecha por manos los tarumaras Esto es un honor comer esto, eh Son recetas de la sierra, no se encuentran en cualquier lado A ver, venimos Sí, no es común Vamos a ver, vamos a ver ¿Qué tal? Una ricura, eh Si tienen la oportunidad de visitar la sierra de Tarumara Es lo mejor 100% recomendado Cuando visiten el expogán Vengan aquí a probar las gorditas Es gente de la sierra y hay que apoyar a nuestra gente Bueno, ya salimos del expogán, pero nos quedamos picados, ¿verdad Michelle? Sí, nos quedamos entradones, eh ¿Qué te parece si nos vamos a conocer los santos de aquí en Chihuahua? Muy bien, ¿sabes qué Anis? Quiero conocer el Juan Agallo ¿Qué tal si vamos? Vamos a ver Ya está, ya está ¿Dónde está ubicado exactamente? Está en el Peri Normalmente en Plaza del Sol, ¿no? Sí, está a un costado de Plaza del Sol, ¿no? Nos quedamos aquí en nuestra cadena de hospital Gracias.